Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar La Torre, ya me conocéis, y esto es Walking For You, la sección de Carla Jaupi y Oliver Jaupi. En realidad son Carla Max, que no me salió el nombre, y Oliver Kars. Estamos hablando de arte regenerativo, ¿vale? Arte que vamos a emplear, que bueno, la gente, la verdad es que no hay muy poquito de arte regenerativo justamente en Scratch, ¿vale? A nadie se le ha ocurrido hacer arte regenerativo en Scratch, pero no os preocupes, es por falta de imaginación, cosa que aquí no sobra. Así que vamos a hacer un diseño especial, un arte regenerativo que sea un tanto psicodélico y tal, unos colores muy vivos, etc. Qué bueno que nos pueda llegar a servir, y además en Scratch, ¿vale? Nos vamos a venir justamente aquí, esto sería el P5, ¿vale? Pify. Vamos a crear uno nuevo, le vamos a decir aquí que queremos Scratch, debería de entrar, estamos aquí a Scratch, por ejemplo, ¿vale? Va a ser cualquiera, Scratch 3, Scratch, me va a dar igual. Vamos a pinchar ahí. Creamos uno nuevo, y vamos a prescindir justamente de, bueno, no vamos a prescindir, queremos ser fiables, entonces necesitamos, como siempre, crear varios bloques, ¿vale? Un bloque de estos va a ser el de, por ejemplo, Setup, Setup, que es donde se va a ejecutar una vez, ¿vale? En el programa, nada más, me encanta cuando haces eso. Y otro bloque, ¿vale? Makeup, que va a ser justamente el de Trao, que es el de dibujar. Me encanta, me encanta, es que ese sonido es que me encanta, el de, es alucinante, es inimitable. Bien, este Setup es el primero que se va a ejecutar, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es simplemente cuando ejecute, estamos en el fondo, ¿vale? Ah, no, estoy aquí en el gatito, oh, cielos, ya empezamos. Bien, vamos a ver, voy a darle aquí al, bueno, antes de nada voy a instalar este de Pen, ¿vale? Que es el que a mí me interesa, ¿vale? Y ahora, acto seguido, le voy a ir aquí, es donde yo le creo lo que es el Setup, Setup. Y también creo otro bloque, que sea el de Trao. Y es para dibujar, este se va a ejecutar siempre. Me encanta, parece un partido de ping-pong, ¿a que sí? ¿Que no? ¿A que sí? Toma ya. Este lo vamos a poner aquí y este aquí. Bien, veis que están los dos ahí. Hola, yo soy uno y yo soy el otro. Bien, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Y ahora a continuación me voy a los eventos cuando sea tecleado, cuando la banderita sea cliqueada. Lo que va a hacer va a ser, en los bloques, tenemos que decir que primero haga Setup una sola vez y luego que haga el Trao. Pero esta vez lo vamos a hacer de otra forma, ¿vale? De esta vez lo que vamos a hacer es directamente, le vamos a colocar aquí el Forever. Y aquí le vamos a poner justamente, le vamos a decir que justamente ahí están, bloques y el Rao que venga aquí. Es decir, que lo va a hacer siempre, ¿vale? Yo creo que así quedaría mucho más específico, ¿no? Bien, en cuanto al Setup, lo único que va a hacer, porque lo estamos controlando desde aquí, desde el fondo, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es decirle que quiero. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás. Le vamos a decir que quiero concretamente, papá, colocar varios. Espera que me he ido, me he ido, me he ido totalmente. Ah, vale, enviar, enviar un mensaje, ¿vale? Le va a enviar un mensaje de Setup, ¿vale? Pero lo voy a hacer de una forma muy, muy interesante. Me voy a venir aquí y le voy a decir que envíe el mensaje, pero no este, sino el que envíe y espere, ¿vale? Con lo cual está un poquito más para allá y que envíe y que espere. Vale, aquí que va a enviar, le va a enviar lo que es New Message, que sea, por ejemplo, voy a utilizarlo con siglas SetupAlgoritmo1. Vale, ok. Y aquí que le envíe el mensaje, Nuevo Mensaje, TrauAlgoritmo1. Vale, ok. Bien, eso va a tener que ver con el algoritmo. El algoritmo1 va a tener un Setup y va a tener un Trau, ¿vale? ¿Y cuál es el algoritmo1? Pues uno que vamos a dibujar aquí. Vamos a dibujar aquí uno, aquí le voy a poner otro, otro más. Bien, perfecto. Me parece súper guapo. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer es muy, 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 muy sencillo. Yo quiero hacerle, de momento, un diseño psicodélico, ¿no? Podría eliminar este porque voy a utilizar, además que el algoritmo1, voy a poner aquí Algoritmo1. Voy a borrar esto. Los nombres son muy importantes para saber lo que estamos haciendo. Podría haberle llamado Pitufo528, pero no, podemos ser serios. Algoritmo1. Muy bien. Algoritmo1. Un algoritmo es una serie de pasos que tiene que realizar para crear lo que nosotros queramos. En este caso, dibujar lo que queremos. Y fijaros muy bien, como yo quiero cosas diferentes, voy a hacer varios estilos diferentes. El primer estilo es coger, voy a añadir, por ejemplo, papil, no sé, bien, no sé, fús, fássion, vale, animals, animales. Y voy a coger, por ejemplo, dinosaurios, ¿vale? El primer dinosaurio que voy a utilizar es, me gusta este. Muy importante que le ponga justamente en el centro, ¿vale? Tiene que estar en el centro. Me gustaría utilizar tal como está, ¿vale? No voy a, este de aquí lo voy a eliminar, ¿vale? Ese sería el primero que tuviera, ¿vale? Vamos a por otro dinosaurio. Vamos aquí. No, eso no es un dinosaurio, es una chica medianamente guapa, ¿vale? Fuera. Tú no eres un animal. Vamos aquí, buscamos, decimos que queremos en animales y vamos a buscar los dinosaurios que teníamos aquí, otro dinosaurio. De todos los dinosaurios que hay, creo que me gusta este, ¿vale? Vamos a coger ese. Ahora, a continuación, voy a coger otro dinosaurio. Pinchamos aquí y decimos animales, porque ya está lo buscando en todos, pero bueno. Y vamos a coger, por ejemplo, podría ser este, por ejemplo, ese me gusta, ¿vale? Pero es demasiado pequeño, hay que hacerlo un poco más grande, ¿vale? Así que me voy a coger este, le voy a decir que lo quiero un poco más grande, más o menos que tenga más o menos el mismo tamaño. Y lo voy a centrar. Ahí estás. Vale, perfecto. Ahora tienen todos más o menos el mismo tamaño, más o menos, ¿vale? Este de aquí lo voy a subir un poquito, ¿vale? Más o menos que esté ahí en el centro, ¿vale? Y un poquito más... ¡Ah! Te ha sido... ¡Mex! Vale, ahí estás. Bien. Ahora, a continuación, lo que le vamos a hacer es cogerle y añadirle otro más. Vamos a pinchar. Tenemos tres, vamos a añadir unos cuantos, ¿vale? Venimos aquí y a ver dónde estáis los dinosaurios. Aquí. Y de todos estos, el que más me gusta es este, ¿vale? Así que le voy a coger. Tengo que estar muy seguro de que va a estar justamente en el centro. Trote. Ahí estás. Bien. Porque eso es muy importante. Ya veréis por qué. Ahora, a continuación, ya lo tengo más o menos ubicado. Tengo cuatro, ¿vale? Cuatro de ellos. No sé si habrá más dinosaurios aquí que mostrar. Quiero mostrar. Quiero cantar. Quiero bailar. Quiero cantar. Vamos a parar ya. No hay más dinosaurios. No hay más dinosaurios. Oh, qué lástima. Nos hemos quedado las ganas. ¡Guau! Aquí. A ver animales. No, me parece a mí que los animales no le gustan. No le gustan. Ahí está. Animales, animales, animales. Se podría decir que, no sé si hay, por ejemplo, este pez me gusta. No es un dinosaurio, pero me gusta, ¿vale? Voy a utilizar este pez. Lo voy a poner un poquito más grande. Pink. No. ¿Qué haces yo? Un poco más grande. Y centrarlo justamente ahí. Vale. Vamos a coger uno más, ¿vale? Como podéis ver, podemos escoger todos los que éramos. Yo los podía haber dibujado, ¿no? Voy a escoger todos los que tengo. Y a ver. Ta, ta, ta. Animales. Quiero animales. Mira, el cangrejo también estaría muy bien. Vale. Y, lógicamente, cangrejo tienes que ser un poco más grande, ¿vale? Tienes que comer para crecer. Y lo vamos a colocar ahí. Bien. Más o menos. No tiene que estar justamente en el centrote, porque si no vamos a tener un problema. Ahí estás. Un poquito más grande. Y vamos a llevárnoslo. ¡Jo! Señor. No me vale. Ahí. Ahí está, en el centrote. Bien. Ya lo tenemos. Antes no me permitía coger y moverme, ¿vale? Voy a intentar hacer, sí. Ahora sí. Ahora ya puedo moverme arriba, abajo. Vamos a poner más. Voy a poner uno más, 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 más. Me gustaría para que esto tuviera más o menos forma de algo, ¿no? A ver, ¿qué otros me gustaría? El pollito va a ser que no. ¿Vale? O sea, lo siento mucho, pero el pollo no me gusta. La rana tampoco, la jirafa tampoco. ¿Un grifo? No, un grifo no, que luego nos mojamos. Bien. Por ejemplo, podría ser el hipopótamo tampoco. Este tampoco. Uno que tenga mucho que ver con este. No sé. Ah, la medusa, claro. ¿Cómo no? Una medusa. Quedaría bastante bien. Pinchamos esto. Nos venimos para acá. Y decimos que va a estar justamente ahí. ¿Vale? Sí. Pudiera ser. Bueno, pues ya tenemos todos. Ahora sí que tenemos trabajo que hacer. ¿Vale? Vamos a venirnos. Ah, ¿qué has hecho? Aquí. Veis que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. No está nada mal. ¿Vale? Ahora, la parte más interesante. Yo he señalado toda la medusa. ¿Vale? Toda ella. Voy a pinchar aquí. Y le voy a decir que quiero así, en liso, un color más o menos así, un rojo. Podría ser. Para ver el complementario del rojo, me parece que va a ser directamente, porque hemos venido aquí, ¿vale? Porque hemos venido aquí, podemos ver en mi... Ahí estás. Vamos a ver los complementarios. ¡Oh! ¿Qué cosas haces, Sergio? Vamos a pinchar aquí. Cualquiera de ellos me vale. Ya que voy a coger una serie de colores y tal. Y necesito saber cuáles son los complementarios. ¿Vale? Vamos a ver. Por ejemplo, del rojo, el complementario, me vengo a... El color armónico complementario sería justamente ese de ahí. ¿Vale? Un celeste. Así que me voy a venir justamente aquí. Y ya tengo el complementario ese. Ahora lo que necesito es... ¿Veis que me lo establece directamente así? Ahora, el siguiente que sería... No. Pero el rojo ya lo tengo en el cangrejo, ¿vale? El cangrejo rojo sí que me gusta. ¿Vale? El azulote. El azulote. Bueno, este podría ser un azulote. ¿Vale? Así que voy a seleccionarlo todo. Voy a pinchar justamente aquí. Le voy a pinchar en este. Le voy a decir que quiero un azulote. Azulote, azulote. Vale. A estas... Yo creo que sería este más o menos. Bien. Perfecto. Ya lo tenemos ahí. Bien. Ahora vamos con el pez. Este pez, sí. Está pidiendo a gritos tener un... Ser un azul oscuro, ¿vale? El complementario del azul oscuro es el amarillo. Así que vamos a poner aquí que esto lo rellene de liso. Y le vamos a hacer un azul oscuro así. Muy oscurete. Ahí estás. Bien. Ahora me voy al dinosaurio. Y el dinosaurio lo voy a convertir en amarillo. ¿Vale? Voy a pinchar en este. Voy a decirle que quiero... Pinchar aquí. Que quiero justamente el liso. Y va a ser un amarillo. ¿Vale? Un amarillo, amarillote. Un amarillote. No está. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ese amarillo... Sí, me gusta. Sí, pudiera ser. Bien, ese amarillo. Ahora a continuación me vengo para este de aquí. Este de aquí tengo que mirar a ver. Yo creo que le podríamos pinchar aquí. Decirle que es liso. Y decirle que sea, por ejemplo, naranjilla. ¿Vale? Ahí está. Ese naranja. Vamos a comprobar una cosa. ¿Vale? Yo lo voy comprobando más o menos. Este naranja es más o menos este el que hemos escogido. ¿No? Un poco más para acá. Así, esa naranja. Pues el color va a ser ese, más o menos, el que aparece arriba. ¿Vale? Pues entonces nos vamos a venir aquí y vamos a establecer en el... Voy a pinchar aquí. Vale. ¿Qué has hecho? Vale. Y ahora, en este dinosaurio que tenemos aquí, le tenemos que poner que sea como un celeste, ¿no? Algo así extraño. Bueno, pinchamos ahí, decimos en este color y le vamos a decir que es un celeste, ¿vale? Yo creo que sería más o menos... No, eso es un turquesa. Ese un poco más oscuro, ¿vale? No, así está bien. Yo creo que sería ese, pero mucho más claro. Bueno, bien, ahí te quedas. Contreras. Bien. Y a continuación... Este va a ser el verde, ¿vale? Así que ese lo vamos a dejar tal cual. Le vamos a dejar verde. Hay que pinchar aquí, pincharle aquí y decirle que es un verde. Pero un verde un tanto oscuro, ¿vale? A ver si podemos ponerlo. Ahí está. Ese verde me gusta. Sube para allá. Vale. Muy bien. Con lo cual, como os fijáis, tenemos dos azules, ¿no? ¡Ah, cielos! Es que es muy difícil hacerlo desde aquí. Teníamos este, este de aquí. Lo voy a poner un poco más oscuro. Ahí, por ejemplo. Pudiera ser. Vale, pues ya lo tenemos. Los tenemos todos, ¿vale? O sea, están todos los colores ahí puestos en este que es en el algoritmo 1. Vamos a empezar a programar, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer en este es decirle que quiero... Justamente en el control, bajo un poquito. Y digo cuando yo comience como setup del algoritmo 1. Y cuando yo comience como dibujar el algoritmo 1. Bien. Primera cosa que tengo que hacer, establecer lo que es el tamaño, ¿vale? Aunque tampoco me va a importar mucho, ¿vale? No me va a importar mucho y voy a decir por qué. Porque directamente necesito que tenga el 100%, ¿vale? Así que vamos a ver. En cuanto a loops, está claro que lo que tiene que hacer primero es ocultarlo y luego mostrarlo. ¿Vale? Bien. Acto seguido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es cambiar, establecer el tamaño al 100%. Otra cosa que tiene que hacer es, al reiniciar set, borrar los colores, los efectos gráficos, ¿vale? Por si no, va a ser un poco un jaleo. Acto seguido, lo que tiene que hacer es situarse en una posición aleatoria que vamos a necesitar dos. Uno para aquí y otro para aquí. Luego veremos a ver cómo lo hacemos. Lo va a situar en una posición aleatoria, ¿vale? Pero lo de situarlo en una posición aleatoria lo puedo quitar de ahí porque realmente lo tengo en el otro sitio. O sea, no va a utilizar dos diferentes. Creo que no se me olvida nada, ¿no? Hemos puesto eso, no vamos a girarlo ni nada. Así que lo que voy a hacer es... Hemos dicho que quería cosas... Fijaros muy bien que he dicho que quería cosas psicodélicas, ¿no? Así que lo primero es utilizar eso. Ahora me voy al pen. Ah, ya sé lo que me faltaba. Lo que me faltaba es venirme aquí y cada vez que ejecute tiene que borrar todo desde cero. ¿Ves? Si pincho aquí debería de borrar todo. Claro, tengo que ocultarlo, ¿vale? Tengo que ocultar esto porque no voy a trabajar con ese ahí, sino estampando el color que tengo, el sello que estoy utilizando. Así que aquí lo que tengo que hacerle es, en realidad, es un height, ¿vale? El show fuera. Tendría que hacer eso. De tal manera que aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Mira, para empezar, se va a situar en un sitio, una posición aleatoria. Acto seguido, lo que va a hacer es... Déjame que piense. Se sitúa en la posición aleatoria. Voy a necesitar un bucle, ¿vale? Pero ya que estoy aquí, voy a cogerme el stamp porque lo voy a necesitar, ¿vale? Si yo le diera ahí un stamp, me lo pondría ahí. Si pincho aquí y le doy un stamp, me lo pondría ahí, ¿no? Sería muy curioso. Voy a borrarlo. Así que lo que voy a hacer ahora es... Necesito un bucle, un control. Lo voy a repetir diez veces, ¿vale? ¡Hala! ¿Estás utilizando un repito y un número? Sí. Voy a repetir diez veces. Ponerlo. Ah, ya sé lo que me falta aquí. Aquí me falta lo de la posición. O sea, que mire siempre en la posición que yo le digo. Apuntar en la posición noventa, que sería... La noventa sería hacia la derecha, es decir, su posición normal, ¿vale? Ya estaría ahí. Bien. Ahora, a continuación, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí, stamp. Ya lo ponía, ¿vale? Si la hago diez veces, diez stamp que me hace, ¿vale? Lógicamente, yo la primera vez lo estampo. Pero fíjate que la siguiente vez lo que le voy a hacer es cambiarle el tamaño en menos diez. Es decir, lo voy a hacer más pequeñito. Menos diez. Lo voy a cambiar en menos diez. Acto seguido, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que no solamente cambiarlo en menos diez, sino cambiarle lo que es el color también. Y sería change color effect by... Ahí lo tienes. By veinticinco, por ejemplo, estaría bien. También podría decirle... Ya estaría. Yo creo que ya lo tendría todo. Podemos probarlo. Y fíjate que todos los demás me los hacen chiquititos. El primero me lo ha hecho bien, pero todos los demás en chiquitito. ¿Por qué me haces eso? No, hombre. Fíjate que ese quedaría súper chulo, ¿no? Me quedaría muy bien. Pero no lo quiero así. No lo quiero así en ese. Lo quiero en todos. En todos. Cada uno de ellos va a tener una señal de identidad. Así que lo que voy a hacer es decirle, acto seguido, que lo vuelva a inicializar a cien, ¿vale? Y que por cada vez que plasme uno, ¿vale? Que lo inicialice a cien y que borre todos los efectos gráficos, ¿vale? No creo que le he hecho más cambios, ¿vale? Cambiar el tamaño, cambiar el color... Ya estaría todo. Ahora sí que sí. Pero fíjate que siempre me lo hace con el cangrejo. ¿Por qué me lo hace con el cangrejo, eh? Vale, porque teníamos que haber hecho algo más. Y ese algo más que tenemos que hacerle es ni más ni menos cambiarle al final del todo lo que es el... Que también lo podía haber hecho desde aquí, pero lo vamos a hacer desde arriba. Cambiarle el custom. ¿Es custom? No. El custom lo vamos a cambiar. No, tú no. El custom. Vale. Y se va a cambiar el custom a cuál. ¿Cuántos tengo yo? Tengo seis, ¿no? Creo que tengo seis. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis y siete. Tengo siete, ¿vale? Vale, pues vamos a decirle un número a la teoría que sea... De uno a cien dividido entre... No, sería de uno a siete. Bien, vamos allá. Y aquí le ponemos simplemente que va a ser que me cambie justamente a un número aleatorio que vaya entre uno y seis. ¿De acuerdo? Yo creo que va a estar bastante bien. Continuamos. Vamos a darle aquí a ejecutar, pero lo voy a esclinar así en grande. Y le vamos a dar aquí. Como podéis ver, es una auténtica pasada. Vale. Yo decía que quería algo psicodélico. Pues ahí lo tenéis. Algo totalmente psicodélico. Blum, 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 blum. ¿A qué mola? Es alucinante. Vale. Había un autor que decía que... Que él simplemente, pues lo que hacía era simplemente lo ejecutaba y esperaba. Vale. Ahí tenéis cosas. Además, le da un efecto cuando lo va creando. Le da un efecto así como de flashes. ¿Vale? Que son bastante curiosos. A ver. A ver si me pone uno en la esquina de arriba. Y ya lo... Va a ser un poco. Ahí ya le ha puesto uno. Venga. Necesito en el otro. Cúbreme ese espacio, hombre. Por favor. Y ese sería nuestro arte regenerativo. La verdad, bastante chulo. Bastante chulo. ¿Pero qué pasaría si yo realmente no lo quiero así? Sino que quisiera que fuera algo... Vale. Ya lo tengo por ahí. Ya lo puedo capturar. ¿Vale? Bien. Ya lo capturo. Ese sería mi arte regenerativo. Además que es muy chulo. ¿No? Porque hace cosas muy raras. ¿No? Pero ahora yo pregunto. ¿Y qué tal si yo en vez de hacerlo de esa manera lo hubiera hecho, por ejemplo, mucho más definido? ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que quiero. Voy a hacer... Voy a parar esto. Voy a hacerlo más pequeño. Esto de aquí lo vamos a llamar como arte regenerativo psicodélico. ¿No? Vamos a llamarlo aquí. Arte... Arte regenerativo. Ahora le podría dar el puesto walking for you, ¿no? Walking for you. ¡Oh! El for es con un cuatro paleto. For you. ¿Vale? Y le vamos a poner arte regenerativo. Y ahora le ponemos psicodélico. ¿Vale? Por ejemplo. Lo vamos a compartir. Para que lo tengáis. Ahí lo tenemos. Vamos a poner aquí las instrucciones. ¿Vale? ¿Cómo sería esto decir? Generación. Generación de arte. Con mayúscula la primera. Arte regenerativo. Con un estilo psicodélico. ¿Vale? Punto. Ponemos walking. For you. Es caminando para ti. ¿Vale? De sección. De Carla. Ah. Carla... Carla... Mads. Es con K. Carla Mads. Y Oliver. Y Oliver. Oliver. ¿Vale? Por ejemplo. Damos aquí a... Ya lo tengo. Ya lo tengo, ¿no? Ver dentro. Ya lo tengo. Le decimos. Yo creo que ya estaría grabado y todo y todo lo que queráis, etcétera. Bien. Ya teníamos esto. Pero esto es... Fijaros muy bien que esto le hemos dicho que es del setup del 1, ¿no? Del algoritmo 1. Así que voy a poner aquí... Quiero añadir un bloque que sea, por ejemplo, crear un bloque del setup algoritmo 1. Y ahora viene la parte que más me gusta. Y ahora a continuación, claro, este de aquí lo pongo por aquí. Y este simplemente lo tengo que poner ahí para que lo ejecute, ¿vale? Que lo llame. El otro lo voy a cambiar y creo un bloque que sea... Draw o dibujo del algoritmo 1. Le damos aquí mi parte favorita. Y... Lo ponemos ahí. Y este lo ponemos ahí. Eso debería funcionar igualmente. Ahora vamos a hacer un algoritmo 2, ¿vale? Es decir, no quiero el 1. Simplemente lo que voy a hacer es directamente... Le vamos a decir que queremos... No. Quiero... Quiero duplicar esto. Duplicar. Esto lo voy a dejar aquí. Y este otro... Que, por cierto, lo podías haber cambiado y haber puesto en otro sitio. Porque, si no, luego no puedo acceder a ellos. Es que... Es que tengo que estar en todo. Ahí estamos. Bien, vamos a ver. Voy a crear un bloque que sea el de... Dibujar el algoritmo 2. ¿Vale? Ok. Y lo voy a poner aquí. De esa manera, en vez de utilizar el algoritmo 1, ¿vale? Que lo voy a quitar. Voy a coger... Voy a culizar... Voy a cululizar el dibujar el algoritmo 2. Y en el algoritmo 2, lo único que le voy a hacer es... Fíjate muy bien. Porque lo único que le voy a hacer es decirle que quiero... A ver, yo creo que serían unas 100 veces, ¿vale? Que repita. Y aquí, en vez de cambiar el tamaño en 1, ¿vale? En 10. Le voy a cambiar el tamaño. Pues serían 10 más, ¿vale? Sería en 5. Cambiar el tamaño... Hombre, sería cambiarle el tamaño en 1, en menos 1. Podría ser, ¿vale? Y aquí le pongo cambiar el color en, por ejemplo, 1. ¿Vale? Podría... No, este no va a funcionar. No se va a ver. Menos 5. Y aquí sería 5. Por ejemplo. Yo creo que estaría bien. Vamos a probarlo. Ahí está. Justamente lo que yo quería. Ahí lo tenemos. Justamente lo que yo... Lo que yo que pretendía era ganar un poco de calidad, ¿vale? Vamos a ponerlo en grande para que lo vayáis viendo y quedaría, además, súper chulo. Hombre, no son necesarios tantos para hacerlo, ¿no? No habría que esperar tanto, 100 de ellos. En realidad, yo estoy calculando que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Yo creo que con 50 sería suficiente, ¿vale? Vamos a venirnos aquí y en vez de ponerle 100, que me he pasado, vamos a ponerle 50. Pero si quisiera saberlo... Vamos a ponerle 50, cambiar en mi tamaño en, por ejemplo, esto lo hace 50 veces. Vamos a ponerle 50 veces, ¿vale? Y ejecutamos. Ponerlo en grande y ejecuto. Eso hará que vaya más rápido, ¿vale? No tiene que estar rellenando todo lo que hay por ahí. Incluso en 25 podría funcionar también bastante bien, ¿vale? Como puedes ver, tienes ahí un arte regenerativo bastante curioso y estamos en Scratch, ¿vale? Estamos en Scratch, o sea, a lorito con todo, ¿eh? Bueno, estoy pensando que no tenemos ninguno que sea, que sea, por lo menos no ha pillado ninguno de estos que son de naranja, etc., ¿no? Simplemente hay muchos que son de ese color, pero no son colores así como fuertes, etc., ¿no? Eso me recuerda que podríamos hacer cosas mucho más interesantes que esto, ¿vale? Pero bueno, en cualquier parte, de cualquier forma, podemos ir cambiando los colores que puede llegar a tener uno o que tenga el otro. Si no quiero que vaya tan así, que vaya, solamente se están viendo algunos colores, lo que puedo hacer es que cambiarle o variarle la calidad del color, es decir, que vaya más rápido, más lento, etc., ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Vamos a pararlo aquí. Paramos, nos venimos ahí. Sigue ejecutando, etc., ¿vale? Vamos a intentar hacer que esto sea más, mucho más suave, ¿vale? Cuando le digo el color, le he puesto 5, ¿no? Pues bien, voy a ponerle 1, ¿vale? Voy a ponerle 1. Y como puedes ver, si le pongo 1, va a ser más afín al color que tiene, ¿no? ¿De acuerdo? Y me va creando eso. Voy a ponerle 2. Ya el color del fondo se va extendiendo un poco más. Voy a ponerle 3. Fíjate que ya va ganando un poco más de forma, ¿no? Con el 3 va ganando de forma, pero en el fondo le pone un puntito o una cosita así, ¿vale? Que coincide justamente, además, es muy importante, porque es el color complementario del de fuera, con lo cual le viene muy bien. Yo tampoco quería eso. Y si le pongo 4, vamos a ponerle aquí un 4. No, 34, fíjate que no. Ah, ¿qué has hecho? Fuera, fuera, fuera. 4. Si le pongo un 4, fíjate que me va a poner... Sí, me gusta. Me gusta con el 4, me gusta. Porque va siendo fiel a cada una de las cosas, ¿no? Bien, podría ser. Pero, 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 ¿qué pasaría si yo ahora me vengo justamente a los operadores y le digo que realmente que me haga unos colores? A ver si lo puedo poner aquí. Sí. Que sea un número complementario que vaya, por ejemplo, del 1 al 4, por ejemplo. O del 1 al 5, por ejemplo. Y lo pongo aquí. Pues unas veces lo hará de esa manera y otras veces y tal se tirará mucho menos para mostrarlo, con lo cual estoy ganando muchas más variaciones en ese aspecto. Bien, continuemos por aquí. Vamos a ver. Y lo de cambiar 5, menos 5 y tal, vamos a utilizar otro, ¿vale? Que sea, por ejemplo, que cambie entre, por ejemplo, estás viendo ahí que le pone 1, ¿vale? Y lo, y crece, ¿no? Vale, pues que le cambie el tamaño entre... Fíjate que esa, esa tampoco está mal, ¿eh? O sea, lo está haciendo en grande y le está dando como una especie como de volumen, ¿vale? Que quedaría también un poco interesante, ¿no? De 1 a 10, ¿no? Pero vamos a ponerle que es de menos 1 a que fuese hasta, por ejemplo, menos 10. Unas veces lo hará más pálido, otras veces más fuerte. Y si fuera menos 5, pero ahora yo voy a preguntar, ¿y si fuera, por ejemplo, desde menos 5 hasta 5? Unas veces iría para afuera y otras veces iría para adentro, ¿vale? Como puedes observar, unas veces va para afuera y otras veces irá ese para afuera, ese para afuera. Ese sería para adentro, ese para afuera. La verdad es que estaría bastante chulo. Sería un algoritmo más y además queda bastante, bastante visible, ¿no? O sea, qué cosa más bonita, ¿no? O sea, es que mola, es que mola, mola, mola un montón. Como puedes observar y tal, quedaría bastante bien. Vale, esa sería una de las partes que podemos hacer. Podemos decirle también que sea, por ejemplo, desde menos 1 a menos 4, que es lo que habíamos visto. Entonces, cogemos, lo ponemos aquí y decimos que es desde menos 1 a menos 4. Entonces, ya nos queda de otra manera, ¿vale? Hemos dicho que queríamos algo psicodélico. Ha quedado muy bien, ¿vale? ¿Realmente lo he puesto bien? No, es el tamaño, el tamaño. El tamaño es el que tenías que cambiar, ¿vale? Vale, cambiar el tamaño en menos 5, ¿vale? Pues de menos 1 a menos 4. Ha quedado muy bien. Mira, ya me está quedando más o menos más acorde con lo que yo quería. Una variedad de colores y tal, que son bastante complementarios y tal. Y que, bueno, me da un efecto psicodélico, además, bastante guapo. Cambiar el color le vamos a decir que sea un pic random y hemos dicho que cambie desde 1 hasta 10, ¿vale? Yo creo que estaría bien. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. La verdad es que queda bastante chulo, queda bastante bien y todo eso. Y nos va dando una serie de elementos y tal bastante curiosos, ¿no? Pero, claro, eso me lo está haciendo ahí y me lo hace de esa forma. Vamos a hacer un tercer algoritmo, ¿vale? Porque, a ver, si no, donde hay dos, donde comen dos, donde comen tres, ¿vale? Así que vamos a venirnos para acá, ¿vale? Vamos a parar esto. Vamos a ponerlo más grande. Lo vamos a capturar, ¿vale? Porque es una cosa que nosotros hemos hecho. Y a continuación, venimos para acá y vamos a cambiar el algoritmo. Hemos dicho que este es el algoritmo 2, ¿no? Si define algoritmo 1, define algoritmo 2. Esto lo voy a quitar. Y ahora voy a hacer un tercer algoritmo. Duplícate. Me creo justamente un bloque que sea lo que es dibujar algoritmo 3. Dibujar algoritmo 3. Me encanta esto. Y ahora me lo llevo para acá. Ya lo tengo ahí definido el algoritmo 3. Y le voy a hacer una variación que creo que os va a gustar. Solamente creo, ¿vale? No aseguro nada. Vale, vamos a venirnos por aquí. Le vamos a decir que queremos justamente ahí arriba que no coja el 2, sino que coja el dibujar algoritmo 3, ¿vale? Vamos a bajar al algoritmo 3. Ahí lo tenemos. ¿Cuál es la variación que quiero hacer? Vamos a ver. Tenemos que pensar y tal en 50. Yo he dicho dividir 50, ¿vale? Pero si yo hubiera puesto, por ejemplo, 36 veces. Significaría que 36 veces. Si yo giro a la derecha 10 grados. Creo que es eso, ¿no? 10 grados. Daría una vuelta completa. ¿Vale? Vamos a probarlo. Qué chulo, ¿no? Qué bonito. Pues sí, mira. Me lo está haciendo, además, divinamente. ¿Vale? Estés como estés, ahora que estés y tal, pues eso. Y se queda de pie. Qué cosa más guapa. Vamos a verla así. Ahí lo tenéis. Que va dando la vuelta. Qué bien, qué bonito, ¿no? Pero eso es hacia adentro, ¿vale? Si lo quiero hacer hacia adentro y hacia afuera, ¿vale? O imaginaros el que quiero hacerlo hacia afuera, ¿vale? Todo eso son variaciones que vamos a poder complementar, ¿vale? Y ahora vamos a modificarlos y tal, para que haya, entre todos los algoritmos que tenemos, que vaya haciendo cosas diferentes. Unas veces una, otras otra. De tal manera que estamos creando como unas variaciones, además, bastante interesantes. ¿Vale? Y vamos, vamos a, vamos a aquí. Vale, esto ya es algo que, a ver si hay alguno que, venga, a esa esquina, por favor. A ver, alguno de vosotros a esa esquina, al siguiente a esa esquina. Uy, casi, más, un poco más, un poco más. ¡Vete a la esquina! Bueno, es igual. Y creo que lo voy a capturar tal cual. Pa, 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 pa. Lo modificamos. Esto es lo que decían, que es que hay que estar esperando. Había un autor que decía que había que estar esperando hasta que, hasta que ya. Ojo, tan difícil es que se vaya al fondo. Vale. Si en 3 no lo hace, 2, 1, nada. Pues nada, lo quitamos. Vamos a capturar simplemente y ya lo tenemos ahí. Bien. Decíamos que íbamos a venir para atrás. Y ahora lo que vamos a hacer es pararle. Vale. Bien. Muy bien. Ya tenemos más o menos lo que nosotros habíamos pensado. Tenemos ese tercer algoritmo que nos ha hecho una cosa muy bonita, ¿no? Bien. Ahora. Este es hacia afuera. Pues voy a copiar este y voy a hacer que sea hacia adentro. Vamos a duplicar ese código. Me lo voy a llevar por aquí abajo. Y lo voy a coger y lo voy a... Y lo voy a... Sí. Vamos a crear un bloque. Dentro de ese bloque le voy a decir, creo, quiero un bloque. Y es dibujar. Dibujar. Algoritmo. Este sería el 4, ¿no? Sí. Dibujar algoritmo 4, que es el que va para afuera. Bien. Definir algoritmo 4, que lo tengo aquí. Fijaros. Si yo quiero que vaya hacia afuera, ¿vale? Su tamaño tiene que ser ese, ¿no? Pero el color es el que... A ver. Su tamaño es el que tiene que variar. Tiene que variar entre 1. Y vamos a ponerle que es 4. Que cambie el tamaño entre 1 y 4. Esto no. Esto si quiero que sea... Que se vea bien, ¿vale? Le voy a tener... Creando algunas cosas, le voy a tener que decir que sea entre... Entre 1 y 5, por ejemplo, ¿vale? Para que sea más fiable, ¿no? Lo que va mostrando, ¿vale? Así que aquí me dice un número que sea... Bueno, pues esto no lo quiero así, ¿vale? Esto no lo voy a poner así. Ah, ¿qué has hecho? Vale, bien. Le voy a decir simplemente Next Custom. En este, para darle una variación, ¿vale? Es decir, siempre va a coger el siguiente y así, de esa manera, todos participan de alguna manera, ¿vale? Estoy deseando como yo de practicarlo, ¿no? De ponerlo. Fíjate todo lo que hemos hecho ya, ¿no? Vale, pues me vengo a los bloques, le quito el 3 y le pongo el dibujar algoritmo 4. Bien. Vamos a ver cómo sería hacia afuera, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ejecutar. Y eso sería hacia afuera. Veis que se va yendo hacia afuera. El giro, fíjate que es bastante curioso, ¿no? Pero el tamaño es demasiado grande, ¿vale? Es un tamaño abismal. Es un tamaño enorme, ¿no? No me gusta ese tamaño, ¿vale? Es muy, muy, muy grande. Es demasiado grande. A ver, ¿por qué me pones ese tamaño grande? Vamos a venirnos aquí. A, porque le estamos diciendo que le sume. Le estamos diciendo aquí, a ver, ese es el 3 y luego sería el 4. En el 4 le estamos diciendo que sume el tamaño A, pero no le hemos dicho ese. Vale, de acuerdo. Hombre, tampoco estaría tan mal, pero no me gusta ese tamaño. Bueno, dice que le sume de 5 en 5, vamos a poner. Y eso ya sería otra cosa. Eso sería hacia adentro, ¿no? Eso sería hacia adentro. Fijaros que tampoco queda mal, ¿eh? Aquí, ahora todo el mundo participa. Y la única forma que tengo yo de hacer que esto vaya bien es ir intercambiando cada uno de los elementos. Ahora me lo coge. Vale. Voy a ir intercambiando frío-caliente, 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 ¿vale? Así que me voy a venir aquí. Incluso hasta podría haberlo hecho duplicar. Por ejemplo, voy a duplicar este. Duplicar. Y voy a coger todo este. Y le voy a decir que desde aquí que me coja un color, por ejemplo, un oscuro este. Por ejemplo, ese fusía. Un poco más claro. Así. Ahí está. ¿Vale? Y veis que ahora ha cambiado un poco. Cambia todo. Ahora vamos a pinchar este. Duplicate. Y a este de aquí, que es de este color, le vamos a decir que queremos un color. Por ejemplo, este, por ejemplo, veo un poco más claro. A ver. Ahí sería ese color de ahí. Vale. Perfecto. Este de aquí está claro que lo tengo que tener. Me gustaría alguno más. Un poco más azul, ¿no? Yo creo que este que está aquí le vamos a poner otro color. Le vamos a decir que este de aquí es un color un poco más oscuro. Ese, por ejemplo, es el rojo. Vale. El otro se queda tal cual, porque el otro me gusta. Pero voy a cambiar los, 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 ah, no me dejas. Voy a cambiarle el orden, ¿vale? Para que se vea, porque aquí hay demasiados colores que son cálidos, ¿vale? Vamos a duplicar este. Duplicar. Y a este que hay aquí le voy a poner que es un color, un azul. Oscuro. Ahí está. Bien. Y el otro que hay aquí le vamos a poner otro color. Duplicar. Y me faltan verdosos, ¿vale? Ahora, ¿qué has hecho? Bien. Y le digo que es un color verdoso. Ese verdoso, pero un poco más oscuro ahí. Por ejemplo. ¿Vale? De esa manera podría estar cambiando un montón de ellos, ¿vale? Y tendría una variación mucho mayor, ¿vale? Y ahora, fijaros una cosa. Si yo me vengo para acá, al fondo del todo, pues todos tienen que participar, ¿vale? Si al fondo del todo, por ejemplo, aquí me encuentro un color cálido. Ese color cálido arriba del todo. A ver si somos capaces. Me lo voy a llevar justamente ahí. Para que haya una variación mayor entre uno y otro. Ves que este no conjunta muy bien, pero fíjate qué porquería me ha hecho. Así que lo que voy a hacer es venirme para acá y ponerle mucho más claro. Y quizás un poco más turquesa, puede ser. Incluso fijaros muy bien que podría haberle puesto de esa manera. De esa manera donde este fuera un color menos oscuro. Por ejemplo, sería eso, ¿no? Y de esa manera me va a dar un juego mayor. Por ejemplo, a este de aquí le podría hacer lo mismo. Podría venirme aquí, decirle que lo quiero de esta manera y que este color fuera más oscuro. Por ejemplo, este. ¿Vale? Ahora cuando lo vaya haciendo, no sé si vamos a llegar. Ves que me lo va haciendo con diferentes colores. ¿Vale? Va a quedar mucho más, más, más molono. ¿Vale? Va a mola más. Mola mucho. Vamos a pinchar aquí. Le vamos a poner justamente este color. Y este de aquí no va a ir de ese color a ese. Va a ir de ese color. Vamos a poner a otro que sea así. Más o menos complementario. ¿Vale? Un poco más claro. ¿Vale? Y va, va a ganar más en, en lo que es el, el, como se llama, la de colorido, ¿no? En este de aquí le vamos a coger, pinchamos aquí, le decimos justamente este de aquí. Y no va a ir de ese a ese. Tenemos que escoger un color frío. ¿Vale? Frío. Frío que te quede frío. ¿Ves? Y va ganando en cuanto a, a forma, etcétera, ¿no? Bien. Y este de aquí, ya que estamos, vamos a hacerlo con todos, pinchamos aquí, le vamos a decir que quiere, eh, no, ¿qué has hecho? ¿Qué? 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 No puede ser. No puede ser. Vamos a pinchar aquí, le decimos que sea así. Sí, ese por ejemplo, tipo así, tipo España. Vamos acá. Ya lo tenemos ahí. Aquí, eh, hay alguno más así que se nos haya pasado. Sí, mira, tenemos otro aquí. Ese otro va a ir desde ahí al amarillento, ¿vale? Pero no lo cambies. No, por favor. Aquí. Y ahora aquí le decimos que sea así, por ejemplo, ese color estaría bien, ¿no? Me gusta. Aunque, eh, su complementario no va a ser ese, sino va a ser un azul, un amarillo, ¿vale? Y además mucho más fuerte. Eh, este color lo voy a poner un poco más, eh, un azul más claro. Ahí está. Así, yo creo que así quedaría. No, no quedaría bien. No quedaría bien porque no la he cogido. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Y quedaría de esta manera. Fijaros que, que chulo, ¿no? Que, que me está quedando, ¿no? Hay algunos como este de aquí que sigue, sigue repercutiendo. No te creas tú que me gusta mucho el, un dinosaurio rosa, ¿no? Pero bueno, sería igual. Eh, vamos a poner ahí. Esto me da posibilidades de hacer colores pasteles, ¿vale? Con lo cual eso es muy interesante, ¿vale? Pero no, no como yo quería. Vamos a decirle que lo queremos aquí. Vamos a decirle que este color de aquí va a ser este. ¿Vale? En el otro hacemos lo mismo. Marco esto, ¿vale? Y le decimos que vamos a querer. A ver, venimos al fil. Eh, lo voy a poner de esta manera. Y le voy a decir que quiero este color. Que sea así. Y el otro color tendría que ser un morado, ¿no? Así, sí. Ese de ahí me gusta. Muy bien. Eh, perfecto. Creo que ya tendríamos todos, más o menos, fijaros como nos está quedando, ¿vale? Que nos está quedando bastante bien. Eh, nos quedaría el pececito. Vamos a ver el pececito. A pececito, hombre. Bien, pinchemos aquí, le cogemos, le decimos que queremos este. Y no, no. Va a ser definitivamente no. Tú tienes que ser así un poco, un poco serio en la vida, ¿vale? El pececito sería una cosita así, ¿no? Más o menos. Creo que sería saturación total. Y podrías establecer un color, ¿vale? Lo que pasa es que aquí no me va a dejar coger un color. Tiene que ser de aquí, ¿vale? Incluso hasta lo podría poner ahí para que vaya girando y sea mucho más grande. A ver si sale el pez. ¿Vale? Y me haga figuras más extrañas. Por ejemplo, si este lo pongo un poco más para acá, cuando vaya girando, será un tamaño mayor. ¿Veis? Como lo ha puesto justamente en esa parte de ahí. Un tamaño un poco diferente, ¿no? Sería una cosa que podríamos jugar con cada uno de ellos. Este, por ejemplo, lo podría poner, por ejemplo, pues aquí, para que se mueva a partir de ahí. ¿Vale? Este otro, por ejemplo, me faltaba poner este, ¿vale? Vamos a acabarlo ya. Le decimos que sea, por ejemplo, este. Bien, tenemos que hacerle algo un poco extraño, ¿no? Que sea de un color, de ese color de ahí. Pero este de aquí lo vamos a poner así como un color más... No, no te creas tú. Este color. Y este tendría que ser un azul más oscuro. Ahí está. Y lo vamos a cambiar, ¿vale? Y lo vamos a poner que gire a partir de ahí. ¿Vale? Yo creo que así quedaría. Fijaros muy bien. Porque conforme yo voy girando todos estos elementos a su punto de giro, que va a ser, por ejemplo, este de aquí, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Para que vaya girando de esa manera, vais a ver que va a llegar un momento en el cual tenemos cosas muy, muy, muy curiosas, ¿vale? Vale, según donde lo ponga para que gire... Ah, ¿qué has hecho? No, fuera. Pincha aquí. Vamos a coger un rejote, ¿vale? Y lo ponemos, por ejemplo, que gire a partir de aquí, ¿vale? Y vais a ver que hacen cosas muy extrañas. Por ejemplo, voy a coger este otro y los voy a poner, no en el centro, ¿vale? Sino los voy a poner, por ejemplo, que gire a partir de ese punto de ahí. Cojo este. Este que gire a partir de ese cuernicillo de ahí. Aunque también podría girar a partir de ahí. Sigo opinando que este es demasiado claro. Tiene que tener una parte oscura para que lo podamos ver. Por ejemplo, este podría ser ese color y este otro podría ser un verde, ¿vale? El verde no le va a ir mucho. Una cosita, sí, por ejemplo. Pero este color tiene que ser mucho más pálido, ¿vale? Ahí estarías. Y va siendo como va apareciendo. Voy teniendo un diseño a la derecha. Estáis viendo el diseño tan curioso que me va creando, ¿vale? Que va a parecer como fractales, ¿no? Pero no son fractales, ¿vale? Y algo, además, interesante, ¿no? Es bonito. Aquí en este dinosaurio, lo que voy a hacer con el dinosaurio, creo que le va a quedar muy bien y tal. Que gire a partir de su cabeza. Ahí está. Y bueno, y con esto ya sería todo lo que tenemos hecho. Esto lleva un montón bastante... No quiero. Cierra. Cierra. Que te acerres. Vale. Como estáis viendo, va quedando algo, además, muy, muy, muy chulo. O sea, que parece tontería, pero es que tela, ¿eh? Vale. ¿Veis el dinosaurio? Como ha ido girando y todo eso. Vale. Muy bien. Pues vamos a capturarlo. Ahí lo tenemos. Siempre utilizar colores complementarios y de más claro, más oscuro. Si no, no va a conjuntar muy bien. Y este sería uno de ellos. Ahora, la pregunta. ¿Cómo quedaría esto? ¿Vale? Que ya lo tenemos aquí. ¿Cómo quedaría esto? Por ejemplo, vamos a ir hacia atrás. Vamos a pararlo. Ping. Por ejemplo, si en vez de utilizar... Porque esta es otra, ¿vale? ¿Cuántos tengo yo? Porque le vamos a hacer una variación a esto, ¿vale? Que unas veces hago una cosa, luego otra, luego otra. Vale. Pero tengo la duda. ¿Cómo quedaría esto, por ejemplo, si utilizara el algoritmo 1 que habíamos hecho al inicio? Quedaría así. Tampoco me puedo quejar, ¿no? Queda bastante chulo. Vale. Vamos a ver cómo quedaría, por ejemplo, si le pongo el algoritmo 2. Cosa más curiosa, ¿no? Vale. ¿Cómo quedaría esto, por ejemplo, si le pongo el algoritmo? Voy a parar porque si no va a ser un... El algoritmo 3. Qué bonito, ¿no? Me va quedando, además, fijaros muy bien, que va quedando cosas muy, muy, muy chulas. Vamos a ver cómo sería esto si le aplicamos el algoritmo 4. Bueno, ya lo habíamos visto antes, pero bueno, ¿qué quedaría de esa manera? Vale. Los colores que van a conjuntar van a ser muy importantes a la hora de realizar todo esto, ¿vale? Así que más o menos sería... Esta sería la forma de hacerlo, ¿vale? Porque lo estamos girando, ¿vale? Otra cosa es que nosotros luego cuando haya llegado a cero que cojamos y giramos para el otro lado. Vale. Eso es la imaginación al poder, ¿vale? Bien, vamos a ver. ¿Y qué? ¿Cómo quedaría esto? Por ejemplo, si yo cojo... Voy a pararlo. Si yo cojo y digo, a ver, voy a necesitar cuántos tengo. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Con lo cual voy a necesitar. A ver. A ver si lo puedo hacer de tacada. Con esto pregunto por el uno. En caso contrario voy a preguntar por el dos. En caso contrario voy a preguntar por el tres. Y el otro sería el cuatro. ¿Vale? Bien, ya lo tengo ahí. Necesito preguntar, ¿vale? Preguntar por algo, claro. Lógicamente. Pero si algo lo tengo que meter... Ah, no me libro de utilizar una variable. Esta de aquí le voy a decir delete. Me gusta crear mis propias variables. Mola mucho. Es que si la renombro no es una... Así que vamos allá. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí le digo, por ejemplo, n? La voy a llamar n. ¿Qué haces, tío? Vale, n. Ok. Para todos los sprites. Vale, pinchamos ahí. N. Que, por cierto, si yo inicializo esa variable, me tengo que venir aquí. ¿Vale? Y ahí arriba, en el setup... Vale, sería en el setup de este de aquí. O en este, sería en este de aquí. Inicializar. Cada vez que inicializo, lo que tengo que hacer es mover, cambiar n a un número aleatorio. ¿Vale? Vale. No pasa nada, pero luego la voy a modificar. ¿Vale? Estoy pensando que es una tontaría. Pero luego lo voy a modificar. No lo cambies. ¿Vale? Vamos a crear, por ejemplo, set n igual... ¿A cuánto? N va a ser el tipo que voy a utilizar, el algoritmo que voy a utilizar. ¿Vale? El número de algoritmos. Como tengo 4, esto tendría que ser un número aleatorio... Que fuera entre 1 y 4. Así que yo voy a preguntar. ¿Vale? Aquí voy a necesitar para preguntar. 1, 2, 3 y 4. No, porque si no es el 1, ni 2, ni 3, va a ser 4. El 1. El 2. Y el 3. Y en variables le voy a poner la variable n aquí. La variable n aquí. Y la variable n aquí. ¿Vale? Voy a colocarlas en su sitio. Pregunto si esto es igual a 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a bloques. Y digo, tengo que ejecutar de a 1. ¿Vale? Dibujar algoritmo 1. Si eso es igual a 2, si no es 1, puede ser 2, 3 o 4. ¿Qué hago? El 2. Si es igual a 3. ¿Qué hago? Ejecuto el 3. Y si no, ejecuto el 4. Vamos a ver cómo sería, cómo quedaría ese pedazo de aplicación que hemos hecho. No, fuera. Vale. Le hemos dicho, no le hemos dicho ninguna parte y tal, que tiene que coger y tiene que limpiar. Eso. Se lo vamos a hacer aquí. Y ahí le tenemos que decir que esa variable y tal, que me la oculte. Height variable. Vale. Ya la tengo. Cuando pinche justamente aquí. Bueno, antes de pinchar, me vais a permitir que lo grabe. Save now. Bueno, ya está. Y ahora vamos a por ello, ¿vale? Vamos a ver cómo lo haría. Bueno, vamos a ponerlo en grande y vamos a darle aquí. Unas veces lo haría así. Otras veces lo haría de la otra manera. Otras veces de otra. Como podéis ver, cada vez al azar va utilizando números diferentes, cosas diferentes. Es decir, que mola mucho. Y eso lo podemos aplicar tantas veces como nosotros veamos, ¿vale? Como podéis ver y todo eso, le hemos dado una iteración, ¿vale? A todo lo que son nuestras creaciones realmente interesantes, ¿no? Bueno, pues esto sería todo. Espero que os haya gustado. Un fortísimo abrazo y nos vemos.